A donde te hayas hermosísimo lucero A quien tú estás iluminándole la vida Mientras yo aquí sin ti soy mula sin arriero Muerto desde por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho por mirar mi ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mate el pensamiento Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Gracias por ver el video.